Y estas cosas se parecen a mi compadre Carlos Blum y Coraz Pérez ¡Puro Patiñel! ¡Ay, quise hablarte otra vez para ver que había en tu corazón En el templo sagrado de este hombre crecían ilusiones por ser lo que fuiste Era un cielo de amor, paraíso inventamos tú y yo Y a pesar de aquel distanciamiento en mí este sentimiento no quería morirse Quise hablarte otra vez porque no hubo en los dos un final Me dijiste que amaba mi mundo y me había convertido en amor de tu vida Tú eras todo pa' mí, había vuelto otra vez a vivir La esperanza de seguir contigo se fue haciendo fuerte ante la despedida Y un cariño tan inmenso que olvidaste y no lo entiendo Ese amigo del que tanto hablaste que era mala clase y muy mala persona Es tu novio y no comprendo que después de tanto tiempo Con quien vi noches y amaneceres ahora es un extraño y me nublo la gloria Dios bendito, tú abriste mis ojos y aunque duele, te doy gracias señor Yo pensé que tenía algo por dentro, no había nada, ni un poquito de amor Y allá va Ya desconocí de su camino, digo adiós y adiós le digo Y es que tantas noches siempre estuve durmiendo con mi enemigo Ya desconocí de su camino, digo adiós y adiós le digo Porque tantas noches siempre estuve durmiendo con mi enemigo Como se hace, así es la vida Padre Aarón, Rosolano y Julio Bolívar Paloma, Sara Sofía y Luigi Bendecidos Quise hablarte otra vez, algo dentro de mí se rompió Si mis manos que fueron tan fuertes perdieron la fuerza con tu alma de piedra Lo que deseas sentir solamente tu boca lo habló Pero nunca hubo amor en tu pecho porque era un desierto de espina y de arena Quise hablarte otra vez porque siempre guardé la ilusión Que volvieras de nuevo a mi lado porque mi futuro lo quería contigo Pero vine a saber que ya estabas paseando con él Ahora le hablas de mí, de mi vida, que fue una mentira lo tuyo conmigo Ve tranquila, mujer bella, si te sientes una estrella Tú podrás destrozar corazones, el mío yo lo alejo pa' que no lo acabes Tantos años siendo mía, sin saber con quién vivía Sé feliz con quien tú lo mereces, al fin no me importa, los dos son iguales Igualito Dios bendito tú abriste mis ojos y aunque duele, te doy gracias Señor Yo pensé que tenía algo por dentro, no había nada, ni un poquito de amor Y allá va Ya desconocida en su camino, digo adiós y adiós le digo Y es que tantas noches siempre estuve durmiendo con mi enemigo Nada desconocida en su camino, digo adiós y adiós